Dígame amén hermanos y hermanas Díganlo de adiós pero fuerte En nuestra vida hay desprecio, dolor Sigamos adelante hermanos y hermanas Donde está el Espíritu que hay Nos gozamos, vamos con este coro, gloria a Jesús Esto es, gloria a Jesús Bendito Dios Señor Aleluya Ya viene Cristo, Señor está Alma salvada viene a llevar Ya viene Cristo, Señor está Alma salvada viene a llevar Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Cristo Jesús, me voy con Él Me voy con Cristo, me voy con Él Amor de los sueños servimos Amor de los sueños servimos Amor de los sueños servimos Cielo, tierra, adoran Amor de los sueños servimos 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 Yo también te casaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Ayúdenos 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 Amo mi paz Que la bendición es la gracia de Dios Que va a llevar bendición a mi vida Amo bendición a mi vida Ayúdenos Ayúdenos Pero que felicidad El Evangelio es por el rey de Dios El Evangelio es por el rey de Dios El Evangelio es por el rey de Dios Allá está el amor a Dios, allá está Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios ¡Alamaré! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está la rama de Dios! Yo soy testigo, tú eres testigo El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios San Pablo dice Gloria del Venzo El Evangelio es poder de Dios San Pablo dice Gloria del Venzo El Evangelio es poder de Dios ¡Aleluya! ¡Cuánto los santos marchen ya! ¡Aleluya! 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 Cuando los santos marchen ya! ¡Aleluya! Cuando los santos marchen ya! ¡Cuánto los santos marchen ya! Señor yo quiero que estaré ya Cuántos saltos me querían Si tuvieras que Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano Señor yo quiero que estaré ya Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano Señor yo quiero que estaré ya Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Siéntalo Paciencia mi hermano Señor yo quiero que estaré ya Señor yo quiero que estaré ya Ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego está cayendo Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Y eso es, y eso es, y eso es, y eso es Esto es, esto es, la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios la gloria de Dios, la gloria de Dios, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, así, así, así se lava Dios, así, 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 así se lava Dios, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, se rompe las cadenas, Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas El juego de Dios, juego de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Y él es la vida ¡Ahí está, ahí está la presencia! Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Es lo poder de Dios Poder de Dios Ayúdame Señor Y dale la libertad Amén Poder de Dios Y goza que mi hermana Y goza que mi hermano Y goza que mi hermana Y goza que mi hermano poder de Dios eres tu santo, poder y poder y poder. Sanidad. Sanidad. Bendición La gloria de Dios La gloria de Dios Hay tan poder de Dios Por el interior La gloria de Dios Sanidad, 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 sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Dale a la libertad Dale a la libertad El diablo ya no puede El diablo ya no puede El diablo ya no puede Poder y de Dios